Para informarle al COEN que ya van a ser 30 días que hicimos una presentación de un posible protocolo de aprobación para poder empezar a trabajar, nuestro sector en este momento está en un estado de necesidad llámese económica, material, psicológica, espiritualmente también estamos en un momento mal en la cual necesitamos una aprobación de un protocolo, ya no aceptamos negatividad sino de parte positiva para que en común de acuerdo empecemos a trabajar Pedidos esos, volver a trabajar Queremos volver a trabajar y si no nos dan un protocolo vamos a volver a trabajar aunque nos multen pero la necesidad es de trabajar, no estamos pidiendo nada de otro mundo, simplemente es trabajar ¿Queda algo por hacer? Ya hubo manifestaciones públicas, hubo reuniones con autoridades, presentación de protocolos ¿Qué queda por hacer? Y bueno, si no hay respuesta tal vez no un pronto despacho que es, tendríamos que presentar al COEN porque hicimos la presentación, nunca nos respondieron así que queremos que agarre la brasa que tanto quema y nos pongamos de acuerdo y yo sé que juntos podemos terminar de elaborar este protocolo para el bienestar de todos y no entrar en la clandestinidad de andar siguiendo como el gato al ratón, ¿me entiendes? No, estuvimos esperando ya, el domingo se cumplen 30 días y no tuvimos respuesta lo que estamos esperando es de que hasta el viernes vamos a esperar que nos den una respuesta porque queremos una respuesta positiva Por último consultarle, el gobierno manifestó días pasados una ayuda económica para ustedes ¿La han recibido? ¿La van a recibir? Está en tratativa, no se definió nada, aparte de esto queremos volver a trabajar con esta ayuda de 6 mil pesos no logramos nada somos conscientes que podemos trabajar y vivimos trabajando, pero no nos dejan ahora